Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Estamos con Daniel Urcía para que nos cuente y anunciar una nueva edición del concurso Pasión por la Carne Argentina, ¿verdad? El nombre es Fans de la Carne, una pasión argentina, nombre completo, segunda edición. El año pasado creo que fue un éxito, mil colegios hicieron la consulta, 100 trabajos presentados, el ganador una escuelita de Jujuy. Este año renovamos la difusión, la realización del concurso. Este concurso tiene como objetivo difundir los contenidos desarrollados y disponibles para todos los alumnos y material para docentes para dar esas clases. Por supuesto que en el trabajo le pedimos que investiguen, que busquen, porque es parte de la aventura del concurso. Los premios son, hay un premio principal y un segundo premio para cada provincia del país y hay un premio nacional. Todos los chicos ganadores van a recibir mochilas con útiles escolares, el docente una computadora personal, el docente tutor, una estatuilla para el colegio. Y el gran ganador participa de un viaje educativo a la ciudad de Buenos Aires y es del interior, con visita a la exposición de Palermo en el mes de julio. Y por supuesto, Casa Rosa, Ada, Catedral, Cabildo, algunos estadios de fútbol que no vamos a mencionar, pero que se llevan un lindo recuerdo. Así que yo creo que es una muy buena iniciativa. Este año nos enteramos, nosotros lo empezamos a trabajar en el 22 y en Estados Unidos está en marcha algo similar que comenzaron en el 23. No nos vamos a ser los padres de la idea, pero nos reconforta saber que en otros lugares trabajan de manera similar a las que estamos haciendo acá. ¿Cómo es la mecánica? ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Y cómo son los pasos a paso que tiene que hacer cada docente o cada escuela? Lo vamos a difundir en todas las redes sociales, todas las bases y condiciones están en la página web www.ipsba.com.ar Pueden participar, último grado del primario, primer año del secundario, está dirigido entre 10 y 14 años si queremos poner un target de edad. Bajan el formulario, se inscriben, requisito que haya un docente tutor, después cada colegio tiene su reglamento, ellos verán cómo consiguen las autorizaciones y envían el trabajo que consiste en un video de no más de 5 minutos, obviamente hablando sobre la carne vacuna. ¿Y quién es el jurado y cómo es el proceso? Porque me imagino que deben recibir trabajos muy diferentes de todos los puntos del país. Bueno, tenemos un jurado conformado con distintos representantes de las entidades que conforman la Comisión de Promoción Interna, nos ayuda el staff del instituto y probablemente este año tengamos algunos invitados especiales que los vamos a dar a conocer oportunamente. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo entonces de inscribirse? No, las inscripciones ya están abiertas, hasta creo que la fecha máxima de presentación es fines de mayo, pero que no se duerman porque después hay que evaluar todos los concursos, elegir los ganadores y hacer la entrega del premio para julio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por la consulta. Bueno, estamos con Mario Ravetino, al que vamos a consultarle, ¿cuál es este trabajo que está haciendo el IPCBA junto con Cancillería? Bueno, empezamos una agenda muy interesante a partir de una reunión que mantuvimos con la Canciller y con su equipo. Por lo tanto, es prioritario para nosotros restablecer la agenda de negociaciones multilaterales y bilaterales, no solo por los mercados que tenemos, sino fundamentalmente por los que aspiramos a abrir. Y no solo en lo que es la negociación sanitaria, sino en el aspecto anancelario, que es el que estamos más castigados como país. La verdad que fue una reunión muy buena, hicimos una agenda de trabajo y entre los puntos de esa agenda de trabajo está el evento que se hizo hoy, en donde la Canciller visitó la muestra con una cantidad de alrededor de 30 embajadores, tenía yo estimado, o según nos habían dicho ellos. Bueno, nosotros colaboramos con la organización del evento y también estuvo presente el Secretario de Agricultura, que es otro de los organismos que integran esta mesa. Cancillería, Agricultura, SENASA y el Instituto. Hoy en día, Argentina, ¿a cuántos países exporta carne argentina? Nosotros tenemos habilitados sanitariamente hasta el momento alrededor de 50 países. Pero nos faltan países muy importantes y destacados del sudeste asiático, como Japón, Corea del Sur, Indonesia, y también mercados habilitados que tenemos, como el caso de Estados Unidos, que importa un millón de toneladas y tenemos un cupo de 20 mil. O sea que es irrisoria nuestra participación. Por eso digo, no solo nuevos mercados, sino también mercados ya conquistados, que tenemos que incrementar nuestras posibilidades de exportación. ¿Hay producción suficiente en el país como para llegar a esos cupos de exportación? Argentina es un país que no tiene techo todavía en el stock ganadero. Si vos te comparás con Australia o Uruguay, no pueden tener más ganadería porque llegaron al tope. Argentina puede crecer en stock ganadero y puede crecer de forma sustentable, que es el gran requisito que nos exige el mundo hoy. Así que yo creo que el camino va por ahí. Hoy el productor tiene un ovillo con un valor de 4 dólares 10, 4 dólares 20 el kilo, que es un precio de excelencia. Un precio muy bueno comparado con el Mercosur, que tiene un precio de 3 dólares. O sea que esa es una demostración del derrame de la cadena, y ese es el principal incentivo para el productor. Porque más allá de incentivos tecnológicos, científicos, todo lo que se pueda darle al productor, el mejor incentivo es el precio, el que tiene ahora. Hablaste de sustentabilidad. ¿Qué trabajo están haciendo desde el IPCBA para relacionar la carne argentina con una producción sustentable y por qué tanto énfasis? Nosotros creemos que el capítulo sustentabilidad es el capítulo del futuro. Y lo avanzamos del instituto. En este momento, concretamente, estamos trabajando sobre el tema del reglamento Unión Europea de Deforestación, que a fines de año empieza a tener vigencia. Y estamos haciendo primero un análisis de riesgo país. Porque va a catalogar la Unión Europea el riesgo de todos los países. Y nosotros queremos tener nuestro estudio científico para demostrar que somos un país de riesgo bajo en materia de deforestación. A diferencia de otros países del Mercosur. Lo estamos haciendo con la red del CONICET, en donde hay científicos del INTA, del INTI, del CONICET, creemos que es los más selectos del país para hacer este trabajo. Y queremos darle al Estado un elemento científico y técnico para que defienda la posición argentina. Y después, por supuesto, está todo el tema de certificación, que estamos haciendo un módulo y un software para certificar que la carne argentina proviene de zonas no deforestadas. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola. Imagen y Comunicación Agropecuaria.